El mundo tiene 6.000 años Yo me sentí entre aquellos, como decir, entre aquellas personas dignas de su ironía Porque realmente creo lo mismo Vamos a suponer, pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús, ¿qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio, vamos a decir que tú no crees en nada Tú no crees en Dios, tú no crees que hay salvación, tú no crees que hay cielo Tú no crees que hay vida eterna, tú no crees en nada, pero yo sí creo Entonces vamos a hacer una apuesta Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta Solo a modo de ilustración Vamos a decir que tú tienes razón Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios No había cielo, no había tierra nueva, no había nada Tú tenías razón, yo estaba equivocado Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón Terminan los tiempos, si hay Dios, si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación ¿Qué perdiste tú? Todo Entonces hasta por lógica es mejor creer en Dios Cree Gracias por ver el video.